El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6514. Estamos en Superastro Luna y para hoy, lunes 20 de diciembre, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización, juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y el ganador, aquí se los anuncio. Número 7366, signo Acuario. Juntos verificamos el resultado y el ganador. 7366, Acuario. 7366, Acuario. 7366, signo Acuario. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos. Felicidades y consulten nuestra página web los resultados.